Buenas tardes estimadas suscriptores del canal de CopaRandom, estamos transmitiendo este video de contenido de nuestros proveedores y vengo a visitar hoy otro proveedor que se llama Novedades Vico, lo vas a ubicar porque está justamente, perdón por el ruido del eco de las personas pero bueno, estamos en plena calle y estamos aquí justamente por Colombia, todo esto es Colombia, si ustedes vienen de Colombia van a bajar hasta acá y van a topar con esquina con Juan Rodríguez Puebla y así como ustedes ven a la mera esquina dan vuelta a mano izquierda y vamos a llegar a un puesto de un proveedor que ahorita, no sé si ustedes lo recuerdan pero ellos también venden uniformes pero ahorita tienen la cuestión de Navidad, de las festividades abrieron este callejón y están aperturando toda esta mercancía que tienen aquí los proveedores del centro histórico y vamos a encontrar aquí al puestito, miren aquí vamos a seguir caminando y aquí donde ustedes ven que está aquí afuera toda esta onda de las chamarritas y los conjuntos infantiles van a encontrar a Novedades Vico, aquí está mi amiguita Hola otra vez, Dani Dani, muchas gracias por darnos la oportunidad de servir al canal, tu contenido, tu merca tan padre que traes en este caso, Dani, no sé si la recuerdan, subimos algún video de uniformes y ahora está poniendo por lo que es la tendencia de Navidad, toda la onda de año nuevo, algunas cuestiones diferentes de merca donde puedes optar por, miren, lo que traemos para el día de hoy, algunas cositas como conjuntitos y vamos a ir viendo a ver que nos muestra Dani, pues somos todo oídos Dani gracias por venir otra vez no, al contrario, las veces que ustedes quieran, aquí estamos aquí ofreciéndoles son los conjuntos de pants ajá mira que belleza lo que está en Navidad ahorita y de moda en tendencia para los niños ya que se acerca a 24 y Año Nuevo y Reyes más que nada y son todos los pants de personajes de todas las caricaturas que están ahorita es de Pau Patrón, ¿no? de Pau Patrón tenemos todos los personajes a los tres perritos y tenemos también a Riders qué hermosos están, son cositas que para que tú, algún regalito, ¿no amiguita? algo que quieran ahí, este, dar un obsequio ajá en un intercambio, se organizan, es un pants, ¿verdad? es un pants, todo viene con su pantalón, ajá este, ahorita lo que, el trabajo que tenemos se llama sublimado porque anteriormente se trabajaba únicamente lo que es el estampado, como este este es estampado este es estampado no, no sé, digo, es como sentir como que la, el plastiquito de la goma de la impresión, ¿no? si ahorita todo esto viene sublimado ya no se te va a explicar a ver, qué bonito está ahí, como dice, ya es sublimado si no lo alcanzan a escuchar yo voy a estar reiterando lo que ella diga y es sublimado, y la cuestión es que aquí no se despinta ya queda marcada la, la merca bueno, el producto, lo que es la la chamarrita, queda muy bien miren el Buzz Lightyear, ¿esta es la gorrita, amiga? ajá, es la mascarita ajá, ok y también sirve mucho, por ejemplo, cuando necesitan ir disfrazados el disfrazado normalmente es una vez y ya no se lo vuelven a poner oye, y la ventaja es que es como una red para que el niño pueda observar para que siga viendo, por ejemplo ok, ok, ok es aquí Batman, Spiderman y Captain America ajá, está hermoso, ¿eh? aparte trae su capa o sea, es como para que sea el personaje así pero, pues lo puedes seguir usando y es más cómodo también para los niños en fans que el personaje, el disfraz que normalmente se usa sobre todo el precio está baratísimo 2.20, te llevas el conjuntito ahorita la verdad ajá tenemos buen precio, pueden checar cuando vengan a visitarnos, pueden checar este precio alrededor ajá, ajá, y están alrededor de 2.50 2.50 por pieza y yo no tengo en 2.20 en 2.20 rebajado y bueno, como ustedes ven ya tiene también inclusive ahí, eh, todas las los Paw Patrol tiene al Dalmata, tiene a la chica que es esta Sky y también tienen a este Chase, ¿no? Chase que es de los personajes más emblemáticos de Snow Patrol o a la pandilla en una sola sudadera también inclusive maneja como lo estábamos viendo el de Buzz Lightyear sí, más clásicos pero también tenemos la novedad que a ver, a ver pues los que están de moda, ¿no? ahorita salió mucho este personaje el Ugi-Bugi el Ugi-Bugi, sí es cierto con su máscara y aparte así oye, platícame ¿cómo están los oreos ahorita, Dani? ¿cómo lo estás manejando ahorita? para que las chicas te vengan a conocer aquí de ocho y media a seis, seis y media de la tarde aproximada de ocho y media a seis de la tarde ajá ok, y otra pregunta este, ¿de lunes a viernes? ¿o de lunes a domingo? ah, perfecto de lunes a domingo ahorita por temporada estamos abriendo todos los días amiguita, reiteranos tu teléfono de contacto tu red social para que podamos saber es cincuenta y seis, dieciséis noventa y dos es ochenta y siete por WhatsApp este, igual por si quieren este, la ubicación se las puedo mandar con mucho gusto un mes de su otro que trae su colisa ah, está bonito, eh y también también que es como de ahorita de lo de tendencia para los niños Lady Bull de todos modos chicas recuerden que en la caja de descripción del contenido del video les voy a publicar el teléfono de mi amiga Dani como ella dice mándenles un WhatsApp ella les manda la ubicación inclusive si andan medio perdidones como yo porque a mí me tocó casi no paso por aquí fíjense voy a darme más vueltas para ver ahorita cómo está la temporada navideña ella es una de las nuevos proveedores que están poniendo este nuevo callejón está aperturando cosas nuevas y te va a convenir para que vengas a darte una vuelta y consigas algún obsequio alguna o quieras revender también viene muy bien el precio la calidad te puedo decir que está perfecta para el precio que estás pagando va concorde con lo que estás pagando si es tela sportok y viene afelpada por dentro también y la ventaja es que es como tela de uniformes estimadas suscriptoras es durable y los uniformes les voy a decir una cosa es de batalla ¿no amiga? si de hecho si es la tela de los uniformes es tela sportok sportok ah miren sin querer sin querer le ríen también tenemos ahorita juguetes a ver este diario nos está llegando variedad tenemos precios a ver vamos a ver este 120 son tres personajes ¿no amiguita? ajá la muñeca también ok muy buen precio lo que está manejando 120 ¿no amiguita? me dijiste miren ahí trae algunos detallitos de juguetes para novedades de día de reyes para todo tipo de cartera accesible sobre todo muy económico vean la Barbie trae la fashion girl no te preocupes yo siempre hago disturbios a los locales donde me presento amiguita ya saben las chicas que siempre hago alguna ya es normal es un gag happy girl ahí está trae no sé si ustedes se percatan pero bueno ahí tiene varias cositas medio lindas porque trae inclusive el sartén la cocina trae algunas sillitas las donas ¿esa en cuánto la traes? ¿igual en 120? vean viene varias presentaciones ¿no? realmente esos precios son los que nosotros manejamos por caja porque vendemos también mayoreo y es precio mayor por caja pero si ustedes dicen que vienen por este video se los voy a respetar así a precio mayor a precio mayor ok entonces digamos que le vendría quedando así a 120 si se lo llevan una sola pieza una sola pieza porque normalmente esta de una sola pieza la tenemos en 130 en 130 10 pesitos de todos modos también es conveniente es accesible por ejemplo si ayuda si ustedes que buscan también para rendir esta pistola está súper bien y se está vendiendo mucho a ver la tenemos en 30 pesos oye trae láser es de hidrogel bueno digamos que es como alusivo un láser es de hidrogel si andan vendiéndose ahorita mucho las pistolitas por el tema de que muchos niños están viendo en tiktok las armas que están saliendo con hidrogel y bueno esta no es una excepción esta en cuanto la traes amiguita 30 pesos por caja 28 estimadas suscriptoras muy bien mayor o sea normalmente yo aquí doy la pieza 35 mayor después de 6 piezas 30 y ya por caja te la pongo 28 por caja 28 ok esta es la grande esta es la grande a ver vamos a ver que trae como un silenciador ¿no? ajá ahí luego a ver si si les puedes compartir a las chicas cómo está la funcionalidad de las pistolitas porque se ve que están interesantes y trae una parte inclusive su cargador ¿no? si y también trae más bolsitas las bolsitas del hidrogel las municiones ah perfecto las mande la carriola la tenemos la verdad en un super precio ajá la cual las chicas que se dedican a eso pueden corroborarlo hay varios proveedores ajá pero la tenemos en 45 bueno la tengo 45 mayoreo ya por caja pero es una pieza 50 45 de mayoreo en una pieza 50 pesitos de menudeo realmente por ejemplo aquí atrás de mi tengo un local ajá y la tienen 47 por caja entonces yo sin manejo muy buen precio ya el precio está más accesible afuera contigo perfecto ¿qué más tenemos amiguita? ¿qué más nos quieres mostrar? oye ¿me podrás mostrar? ¿puedo ver más de estos de los de Batman antes de que nos vayamos? Batman a ver cada semana algo que les iba a comentar cada semana llegan modelos nuevos tenemos este hay un buen que ahorita no es vamos a ver pero sale el corte nuevo aquí tiene a Batman ¿no? este el de Batman me latió un buen es que quería que lo vean las chicas para que al menos vean todo el stock que estás manejando yo supongo que vas a manejar más cositas ¿verdad? sí también es que les iba a comentar este callejón donde estamos realmente tiene poquito tiene esta semana que liberaron el espacio igual no lo ubican porque normalmente todo el año es estacionamiento pero ahorita todos mis compañeros están por ahí de hecho les voy a mostrar para que ustedes se den una idea ahí están todos los nuevos proveedores que están ahorita instalados pero ya nada más para lo que es la cuestión de Navidad ¿no? y vean ahí son un buen la verdad es que son buen proveedores y aquí ella está aquí luego en la esquinita vas a ver este puestito lo voy a mostrar un poquito más afuera para que ustedes lo ubiquen y bueno todo esto es la mercancía que está manejando aquí ya ve inclusive vas a ver otro tipo de cositas pero también tiene todo lo que es la onda de los conjuntitos de Sonic miren nos faltó el de Sonic por aquí está el de Sonic perfectísimo y ya están llegando novedades de juguete y cada tres días de modelos de panas y así se ve ¿verdad amiguita? ¿podemos verlo? sí claro ahí está mira vean este es el bueno así que el conjunto ya como se ve está bueno para que se diviertan los niños 2.20 anden ahí con la temática de los personajes favoritos que les guste e inclusive también tiene aquí el de Capitán América una belleza de cositas que están manejando pues muy bien amiguita está perfectísimo entonces recuérdanos tu teléfono para que lo digamos 5616 92 287 perfecto pues está bien algo más que nos quieras mencionar amiguita no pues que los esperamos aquí perfectísimo ahí está esta pequeña cápsula de nuestro proveedor Vico que son todas las cuestiones de conjuntos y que también puedes ubicar sus mercancías ahí en lo que es los uniformes que estuvimos subiendo para el canal de Copa Random danos un like suscríbete y por favor no olvides de verdad seguirnos ya en las nuevas redes sociales que tenemos que son Instagram Instagram perdón TikTok y en este y en YouTube por supuesto pues gracias amiguita Dani Dios te bendiga igualmente estimados suscriptores muchas gracias y bendiciones que pasen una bonita tarde ¡Gracias!